Me da amor, una luna me da Mira lo que soy, soy lo que me das Si me das amor, yo te daré el corazón Soy lo que me das, si me das cariño No me puedo enamorar, soy lo que me das Si te das de morir, te regalo mi ilusión Mira lo que soy, soy lo que me das amor Perdón, 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 perdón Y entre mis dedos regal, amarme otra vez Me diga, me roto en tu humildad Me invadir, me asistir, te agarro en tu voz De menos en mi vida, tú le das calor en tu Mira lo que soy, soy lo que me das Si me das amor, yo te daré el corazón Soy lo que me das, si me das cariño No me puedo enamorar, soy lo que me das Si me das de la altura, te regalo mi ilusión Mira lo que soy, soy lo que me das amor Mira lo que soy, soy lo que me das Si me das amor, yo te daré el corazón Soy lo que me das, si me das cariño No me puedo enamorar, soy lo que me das Si me das de la altura, te regalo mi ilusión Mira lo que soy, soy lo que me das amor No me puedo enamorar, soy lo que me athletic y me doy el corazón Y no, 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 si me doy el corazón Mira lo que soy, soy lo que me das Si me das amor, no te daré el corazón Fue lo que me das, si me das cariño, yo me puedo enamorar Fue lo que me das, si me das de la cura, te arreglo de ilusión Mira lo que soy, soy lo que me das amor Mira lo que soy, soy lo que me das, si me das amor, te arreglo de corazón Fue lo que me das, si me das cariño, yo me puedo enamorar Fue lo que me das, si me das de la cura, te arreglo de ilusión Mira lo que soy, con lo que me da Mira lo que soy, con lo que me da Reciblaré mi corazón, pero que me da Me puedo enamorar, con lo que me da Te voy a dejar un niño Mira lo que soy, con lo que me da Te voy a dejar un niño